La Escuela Nos Une es una producción de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Baja California Sur. Te invitamos a que te quedes con nosotros en nuestro espacio televisivo La Escuela Nos Une. ¡Comenzamos! La Escuela Nos Une es una producción de la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación de Servicios Culturales. Nuevamente le saluda a su servidor Andrea Aguilar Castro. Y bueno, este día 21 de noviembre es el Día Internacional de la Televisión. El 22 de noviembre, el Día del Músico y por supuesto esta fecha que es muy importante para México, que es el aniversario de la Revolución Mexicana. Iniciamos nuestro programa con esta invitación que hace la Coordinación de Servicios Culturales a la Convocatoria de Dibujo Infantil y Juvenil 2023. Nos encontramos en las instalaciones de la Coordinación de Servicios Culturales y por supuesto nos acompaña el promotor cultural José Luis Luévano, quien nos hablará acerca de este concurso nacional de dibujo y pintura infantil juvenil 2023. ¿Qué nos puede decir acerca de esta convocatoria? Fíjate que es una convocatoria muy interesante porque en primer lugar comprende edades de los 6 a los 24 años de edad, es decir, el espectro de población a atender es niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿De qué se trata este concurso? ¿Son dibujos, edades y por supuesto también motivar a los participantes los premios? Claro que sí, son dos modalidades en las que puedes participar. Es un concurso de dibujo y pintura. Puedes entregar un trabajo que mida 23 centímetros por 28 centímetros, un formato poquito más grande que una hoja blanca, hasta un formato de 45 por 60 centímetros. La técnica es libre, puede ser en color, puede ser en crayón, puede ser en gis, lápiz, tintas, óleos, acuarela, pastel, acrílico, es decir, muy diverso del tema. El tema es cómo te imaginas a México en el año 2030. Y hay un premio único para el primer lugar de cada categoría, son cinco categorías, tenemos edades de los 6 a los 9, de los 10 a los 12, de los 13 a los 15, de los 16 a los 19 y de los 20 a los 24 años de edad. Y en primer lugar de cada categoría recibirá un premio de hasta 5 mil pesos en efectivo. ¿Hasta cuándo tienen para participar y por supuesto quién promueve esta convocatoria? Esta es una convocatoria que promueve el Consejo Nacional de Población, aquí en el Estado la radica y la maneja Secretaría General de Gobierno, a través del área de lo que es el Consejo Estatal de Población, que coordina la licenciada Flor Barrera Escárcega, ella es la titular de esa área, pero pues es una convocatoria del Gobierno del Estado. La Secretaría de Educación Pública, a través de la coordinación de servicios culturales, lo que hacemos es promover. Y viernes 17 de noviembre cierra esta convocatoria, por eso estamos haciendo un recordatorio a quienes tengan por ahí todavía trabajos pendientes, si así van a enviarlos vía electrónica de todo el Estado, estamos recibiendo en el correo sgg.unidad.apoyo.gmail.com, ahí lo pueden enviar su trabajo en formato digital con un archivo anexo que contengan los datos de identificación del trabajo. Bueno, muchísimas gracias por hablarnos acerca de esta convocatoria, así que invitamos a todos los niños y jóvenes que quieran participar en esta convocatoria de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2023. Todos los interesados pueden comunicarse al teléfono 612-16-562-68, que es el número de la Coordinación de Servicios Culturales. Muchísimas gracias y regresamos al estudio. Continuamos con nuestro programa y en el marco de la Revolución Mexicana nos interesa estar a la par en el programa de televisión con nuestra historia y por supuesto tradición mexicana. Tenemos en entrevista especial a Juan Luis Ortega, quien es asesor educativo en Historia y Cultura del INAH, Museo Regional de Antropología e Historia. Maestro, bienvenido al programa La Escuela Nos Une. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto estar con ustedes el día de hoy para tratar este tema tan relevante en la historia nacional como es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Así es, maestro. Y en este marco de conmemorarse un aniversario más de la Revolución Mexicana, ¿qué contexto se vivía en la entidad subcaliforniana al inicio de este movimiento? Ah, muy interesante la pregunta. ¿Cómo nos encontramos hacia 1910? Pues hacia 1910 nosotros éramos un distrito, éramos el distrito sur de la Baja California, dividido en dos partidos, que a su vez se gobernaba por subprefecturas. Pues un distrito con muy poca población. Algunos autores plantean que a lo sumo llegaríamos a 40 mil habitantes en el distrito sur. Solamente tres poblaciones con más de 4 mil habitantes, que eran La Paz, El Triunfo y Santa Rosalía. Y cuatro poblaciones más que apenas rebasaban los mil habitantes, y que estas serían San Antonio, Santiago, Todos Santos y San José del Cabo. Tan tranquilo que aquí disponíamos de una zona militar, la primera zona militar, que incluía a Guaymas y a la Baja California, con apenas 150 elementos suficientes para resguardar el orden, el no en la península, por parte de la Secretaría de Guerra y Marina. Y teníamos también un grupo de gendarmería que apoyaban al jefe político, que era quien gobernaba en la entidad, y policías auxiliares. Maestro, ¿y realmente hubo un movimiento fuerte en nuestra entidad en este contexto, o pasó desapercibido como el movimiento de independencia? No, creo que sí tenemos un momento interesante. Creo que los reflejos o los ecos de la revolución que se estaban llevando a cabo en otros espacios de México, pues en la península también los vemos reflejados. Entonces, podemos hablar de tres momentos. El momento que va del ascenso de Madero al poder y su periodo de gobierno, que es un periodo sumamente tranquilo en la península, pero que sí empieza a reflejar cambios. Un segundo momento, que es el más intenso, el más fuerte, el de las confrontaciones, el de los balazos, que es el momento en el que Huerta usurpa el poder. Y el tercer momento, lo que sucedió después de la Convención de Aguascalientes. Entonces, sí, sí tenemos algunos, pues tenemos un proceso relevante en donde sí se produjeron cambios en lo que sucedía en la península. Maestro, ¿y qué personajes nos pudiera mencionar que participaron, por supuesto, de Baja California Sur? Pues participaron una buena cantidad de personajes, relevantes todos desde luego, porque en su conjunto llevaron a cabo acciones que van a terminar en un resultado de transformaciones, pero a la luz. Digamos que dos personajes protagonistas que de alguna manera mantuvieron la chispa de la búsqueda de esos cambios, pues son el general Félix Ortega Aguilar y Miguel L. Cornejo. ¿Por qué ellos? Bueno, pues porque son los que de alguna manera van a empezar con el movimiento desde muy temprano, desde los primeros momentos en que ascendió Madero al poder, pues van a organizarse, van a crear organizaciones como el Comité Democrático Californiano, que pugnaba por cambios, que defendía a aquellas voces que consideraban que habían quedado excluidos en el periodo porfirista, ¿no? A los rancheros que se quejaban de haber sido despojados de territorios por las concesiones, a los pescadores que también pues se veían limitados en términos de la pesca libre en el Golfo de California y algunos otros empresarios y comerciantes que no gozaban quizá de los beneficios que daba el porfiriato. Entonces ellos empezaron a mover esto una vez que Madero ascendió al poder tranquilamente, el jefe político pudo dormir tranquilo, como dicen algunos autores durante este periodo del ascenso a Madero, pero sí con transformaciones, porque pues uno de los cambios principales que se dieron en este momento pues fue el relevo de autoridades en el escenario peninsular, autoridades que habían estado hasta por 20 años en sus cargos, pues muy a luzanza, ¿no? Sí. De lo que fue el periodo porfirista. Así es. Y el segundo momento, pues, en el que participaron estos personajes y que son ya realmente la lucha armada, pues es el momento en el que pues se da el golpe de estado después de la escena trágica y, bueno, pues los habitantes de esta península se manifestaron en contra de ese golpe de estado, se manifestaron a favor del restablecimiento del orden constitucional y pues se levantaron en apoyo a la convocatoria de Venustiano Carranza con el plan de las playitas en julio de 1903. Entonces, interesante lo que nos platica, maestro, y sobre todo saber que aquí en Baja California Sur sí fue de gran importancia esta revolución. Maestro, ¿y qué participación tuvo la mujer, alguna mujer que haya destacado en esta revolución? Pues desde luego que la participación fue sustancial. En la lucha revolucionaria, digamos que, imagínese usted que cuando se inicia el movimiento, después de haber lanzado el plan de las playitas, cuando Félix Ortega pasa su lista, una vez que iniciaron las acciones en el triunfo de San Antonio, pues contaba alrededor de 26 personas que se sumaban al movimiento armado. Y del otro lado había, pues más de 150 efectivos, de tal manera que para poder, pues hacer sobrevivir el movimiento, pues recibieron muchísimo apoyo en los ranchos. Y en los ranchos, pues pudieron, pues alimentarse, ser apoyados con víveres. Y más adelante, en donde el respaldo, el apoyo que dieron las mujeres, como sucedió también en el escenario nacional, apoyando a los soldados, a los rebeldes, que así les llamaban, pues aquí también se dio. Y sustancialmente hubo un momento clave en el que las mujeres jugaron un papel fundamental. Hubo un momento en el que, como revancha para aquellos que estaban afiliados al movimiento constitucionalista, los huartistas empezaron a ejercer, pues acciones como aprender, encarcelar a sospechosos, a quienes ellos consideraban que estaban amenazando al régimen. Y con la llegada de un jefe político que se llamaba Gregorio Osuna, muchas mujeres acudieron ante él para abogar, argumentar, defender a sus maridos, que estaban en la, en la, en la, pues algunos de ellos en la cárcel, y convencieron al jefe político de liberarlos. Pero lo más interesante de esto es que el jefe político luego cambió de bando. ¿Ah, sí? Y eso cambió el rumbo. En un momento en el que quizá los revolucionarios acá estaban, pues, al borde, quizá ya de desintegrarse, quizá, muy amenazado el movimiento, el jefe político cambió de bando con la intervención que se da en esos momentos. De las mujeres. Exactamente. Y eso cambió el rumbo porque aprovechó la fuerza que todavía tenía antes de que se diera a conocer que estaba dejando al movimiento de Huerta, pues, pudo aprovecharlo y entonces dar un rumbo distinto al destino de la revolución y al apoyo de los revolucionarios en Baja California. Sin duda, como usted dice, fueron clave importante, entonces, las mujeres. Definitivamente. Así es, maestro. Y de Dionisia Villarino, ¿qué participación tuvo? ¿Qué nos pudiera platicar de ella? De Dionisia Villarino, pues, mire, estamos por conocer, quizá, información que nos pueda brindar, pues, un contenido que esté realmente apegado a fuentes que nos hablan de ella. Sabemos que ha sido, pues, conocida por su participación acá en el sur, en esta lucha que se dio en la parte austral de la península, pero no contábamos con muchas fuentes documentales como para poder acceder a una información fidedigna de todo ese papel relevante que tuvo. Entonces, pues, por ahí estamos esperando que nuestra investigadora, pues, que ha dedicado muchos años de estudio a la revolución, al tema, la doctora Edith González, pues, nos pueda proveer de ese contenido que seguramente estará empezando a trabajar para brindarnos una mayor información sobre Dionisia Villarino. Muy bien, maestro. ¿Y qué nos pudiera platicar acerca de los recintos culturales de historia como el archivo Pablo R. Martínez, el museo? ¿Qué tipo de información, objetos o fotografías podemos encontrar en este proceso? Bueno, pues, también es una pregunta bien interesante porque luego solemos pensar que la historia solamente está en los libros... En los libros de la escuela. En los libros de la escuela o en las personas que trabajan los temas, pero en realidad la historia la podemos encontrar en muchas partes, ¿no? Visitando los sitios en donde fueron los eventos, visitando estos recintos donde hay parte de esa memoria, en el archivo histórico desde luego se puede acudir a fuentes documentales, a escritos, a documentos, a fotografías que pueden ayudar a comprender mejor a quien esté interesado en el tema de la revolución mexicana y en el museo regional pues tenemos un apartado especial para la revolución mexicana en donde puede quien visita el museo pues acercarse a algunos objetos, por ejemplo tenemos pues un rifle y una espada del general Félix Ortega, tenemos pues una recreación del rancho que fue un escenario clave también para el movimiento revolucionario en Baja California Sur y tenemos una buena cantidad de imágenes e información. Del mismo modo el museo realiza visitas nocturnas, los invitamos a todos los maestros, a los estudiantes. ¿Es para población en general? Población en general. Sabemos que durante el día es muy complicado a veces acudir al museo, abrimos un horario los miércoles a las 7 de la tarde para la población en general y bueno desde luego que los maestros son invitados especiales también pues en donde tratamos todos los temas que tienen que ver con nuestra historia y uno de ellos es la revolución mexicana así que cordialmente invitados al museo regional. Maestro y para trabajar con la comunidad escolar, ¿hay recorridos, hay pláticas con ellos? Constantemente. El museo regional además de ser un escenario de resguardo de la memoria a través de esos objetos, el museo regional tiene un área de servicios educativos. En servicios educativos ofrecemos diferentes opciones. La visita guiada que es todos los días, de lunes a sábado. Tenemos talleres, podemos organizar con los docentes alguna actividad específica. Tenemos los recorridos nocturnos de los miércoles, tenemos charlas, conferencias constantemente. Ahora mismo hay un encuentro en el museo regional y siempre pues dialogando con los procesos históricos de Baja California Sur. Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en el programa La Escuela Nos Une de hablarnos de este tema tan importante y que muchos subcalifornianos no conocemos de lo que aconteció aquí en Baja California Sur. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Es un gusto, siempre. Estuvo con nosotros Juan Luis Ortega, quien es asesor educativo en Historia y Cultura del INAH, Museo Regional de Antropología e Historia. Con esta importante e interesante entrevista vamos a una pausa, pero continuamos con más de nuestro programa La Escuela Nos Une. La escuela nos une, un nuevo comienzo nos reúne para estar siempre conscientes en las metas que la vida nos... La escuela nos une, un nuevo comienzo nos reúne para estar siempre conscientes en las metas que la vida nos... Estamos de regreso de nuestro programa y bueno, iniciaron los Juegos Deportivos Escolares en el municipio de La Paz. En este marco se reconoció a maestros de educación física que recientemente se jubilaron. Con gran entusiasmo, el equipo de promotores de la Coordinación de Servicios Culturales de SEP participaron en la organización de los Juegos Deportivos Escolares del Nivel Primaria en la etapa municipal en La Paz. En este evento, el director de Educación Física, Carlos Roberto Quintana, destacó la participación de más de 800 educandos. La participación de los Juegos Deportivos Escolares, déjenme decirles que como dijo mi compañera Araceli, la verdad es que lo que promovemos en habilidades y destrezas cognitivas y físicas para los niños desde el deporte escolar va a seguir siendo promovido y vamos a hacer un compromiso, un compromiso que ya por ahí me lo externaron de estos compañeros que hoy se retiran a descansar. El deporte escolar va a seguir vivo y vamos a trabajar incansablemente haciendo todo lo que está en nuestras manos para que el deporte escolar y estos eventos nuevamente sigan y continúen año tras año. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que lo que ganamos es mucho, mucho más valioso que el dinero. Es mucho más valioso que cualquier cosa material. Estamos trabajando con nuestros hijos, con nuestras generaciones. Durante el encuentro también se reconoció la trayectoria de docentes que recientemente se jubilaron y quienes le imprimieron gran parte de su trayectoria de vida laboral a formar niños y jóvenes en el deporte. El honor, a quien el honor merece. Para nosotros, para el Gremio de Educación Física, la verdad que es un gran honor el hoy estar en este evento reconociendo a los pilares de la educación física en Baja California Sur. Hoy tenemos un reconocimiento a estos grandes profesores que han formado no solamente el deporte escolar, no solamente la educación física, han formado generaciones completas de niñas, niños, jóvenes y adolescentes que hoy construyen el presente y el futuro de Baja California Sur y de México. Por eso es que les pido de favor que me ayuden otra vez, otorgándoles un fuerte aplauso a estos profes que les pido... Para la Escuela Nos Une, informó Andrea Aguilar. Y precisamente en esos múltiples reconocimientos a maestros de educación física jubilados, los profesores Gilberto Garciglia Higuera y Carlos García Santos hablaron en representación de los homenajeados, quienes destacaron lo importante que ha sido para ellos formar generaciones de niños y jóvenes en el deporte, salud física, mental, más de 38 y 40 años de servicio. La verdad que ya hasta 33 años de servicio en este peregrinar, desde la base, desde ser maestro, docente, frente a grupo, en diferentes escuelas, en los diferentes niveles, desde guardería, preescolar, primaria, secundaria, preparatorios y universidades, ha sido este camino que, de igual manera, mis compañeros, que el día de hoy nos jubilamos para dar paso a las nuevas generaciones. De igual manera, en este bonito marco que arrancamos también, que me tocó coordinar el deporte escolar en la educación básica, el CEP, la verdad que todos pasamos por esta organización, nosotros fuimos parte de ellos como niños en su momento y ahora vemos estas nuevas futuras generaciones. Entonces, en este sentido, de aquí han salido grandes deportistas de la base, donde gran labor que hacen los maestros de educación física y donde histórico, en estos últimos Juegos Panamericanos, la delegación de México, muchos deportistas y californianos con grandes resultados, ¿no? Donde ellos iniciaron también en estos bonitos Juegos Deportivos Escolar. Hoy, de que cumplo ya mi labor docente, ya me jubilo, ya también entrego hace dos meses la dirección del Instituto del Deporte, que pasa ahora a estos jóvenes a dirigir, el profe Noé Fiori, el profe Tarín, que quedan en buenas manos el Instituto y la verdad les deseo lo mejor, ¿no? Que sigan cosechando éxitos y en bien y en trole de nuestra niñez y juventud subcaliforniana. Talento hay en todo el Estado, hacía falta apoyarlo, la verdad que tenemos un gobierno que es prioridad del deporte y que vamos a ir poco a poco creciendo con mejores resultados. La verdad que fue un gusto. En otras ocasiones me preguntaban que si cuál ha sido mi mejor resultado o mi mejor reconocimiento. Les decía yo a ellos que más que un trofeo, que más que una medalla, que en su momento se disfruta, verlos a ellos como profesionistas, verlos logrados como hombres de bien, como padres de familia, ahora como servidores para las futuras generaciones. ¿Qué le estamos dejando a nuestras futuras generaciones? Yo creo que es prioridad el deporte y la cultura para tener una generación más sana. Gracias a Dios hemos concluido nuestra etapa de esta noble profesión de la docencia. 38 años de servicio. Son planes, proyectos que teníamos considerados con la familia, entonces afortunadamente estamos bien, de salud principalmente, y pues una nueva etapa que iniciamos, que la verdad cuando llevamos infinidad de recuerdos, de experiencias, de todos los que en un momento contribuyeron en nuestro trabajo, de niños, padres de familia, autoridades, medios de comunicación, o sea, muy afortunados. Pues la verdad que estoy muy agradecido con cada uno de ellos, y sobre todo también con los padres de familia, compañeros maestros, que en todo momento tuvimos el apoyo, el respaldo en cada una de las actividades de convivencia, de juegos, sobre todo en el deporte escolar, que pues nos marcó en realidad, tuvimos oportunidad de representar dignamente a nuestra escuela en diferentes eventos de atletismo, de básquetbol, de fútbol, de handball, pues a nivel local, estatal y nacional, que tuvimos esa gran oportunidad de, pues son experiencias maravillosas que nos llevamos, que gracias a su apoyo de ellos, nos sentimos muy contentos y satisfechos con nuestra labor, porque la única intención, ver a los niños contentos, felices, porque son experiencias que en un momento yo fui motivado también cuando era, pues, niño, joven y adolescente, que el deporte me marcó, y por eso, o sea, abrazamos esta profesión y que, pues, tuve la oportunidad de trabajar durante 38 años. Estamos por terminar nuestro programa, pero antes les presentaremos una cápsula de la alumna de la secundaria, Juan Pablo II, Milka Romero, sobre la Revolución Mexicana. En este video podrás conocer a los personajes que formaron parte del hecho histórico que dio por terminada una dictadura, la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional y escribió el Plan de San Luis. Pancho Villa, creador de la famosa División del Norte, defendió y prometió a los campesinos devolver las tierras que fueron arrebatadas, por lo que se unió a la lucha de Francisco I. Madero en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Emiliano Zapata, al igual que Villa, luchó para recuperar las tierras de los campesinos y en poco tiempo, miles de personas integraron a su grupo, armado al Ejército Libertador del Sur. Los hermanos Magón, Enrique, Jesús y Ricardo lucharon para favorecer las condiciones de la vida de la clase obrera. Venustiano Carranza formó parte del Gabinete Provisional de Madero, como secretario de Guerra y promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Álvaro Obregón fue un sobresaliente militar que nunca perdió una batalla. Inició la reconstrucción del país y consolidó el poder del Estado Nacional. Fue presidente de México. Abraham González fue un político y revolucionario que apoyó el Plan de San Luis y se levantó en armas en contra de la dictadura de Díaz. La contienda de este gran movimiento social del siglo XX no hubiera sido posible sin la participación de estos valientes personajes que hicieron posible que México se revelara y transformara. Para la escuela nos une, informó Milka Romero. Y con esta cápsula de la Revolución Mexicana damos por concluido nuestro programa. No sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, Culturales CBCS. Ahí nos pueden mandar un mensajito para que participe en nuestro segmento artístico del programa. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde por Canal 8 y también nos transmiten a través de las redes sociales del Instituto Estatal de Radio y Televisión. También los invitamos a ver el programa a través de la página de www.cepbcs.gov.mx. Muchísimas gracias y que pase de usted una excelente tarde. La Escuela Nos Une es una producción de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Baja California Sur. La escuela nos une, un nuevo comienzo nos reúne para estar siempre conscientes de las metas Que la vida nos presente, con el ímpetu creciente, siempre actuando diferente Nuestro compromiso es buscar...